Desde hace más de 2.800 años, Cartagena ha sido el epicentro de las relaciones comerciales. Precisamente tenemos un barco fenicio muy cerquita de aquí, en el Arcoa, donde ya los fenicios utilizaban las relaciones comerciales, cuando no había fronteras, para establecer relaciones con otros pueblos. Y precisamente ese eje, viendo a Cristina Gutiérrez Cortines, me he inspirado para hacer esta intervención, precisamente ese eje sobre el que estamos basando nuestra candidatura de patrimonio mundial en Cartagena, estableciendo esas redes con otros pueblos del Mediterráneo, que tenemos muchas cosas en común. Así que han elegido ustedes, precisamente, la ciudad del comercio. Con lo cual, está muy bien elegida Cartagena para establecer estas alianzas y, sobre todo, para que nuestras pequeñas y medianas empresas, autónomos, emprendedores, empresas familiares, puedan, junto al sector, junto a los representantes empresariales, con el apoyo del ayuntamiento, de la comunidad autónoma, de los embajadores, ustedes los diplomáticos, ya tenemos mucha presencia, porque aquí se construyen, como saben, desde la industria naval, buques y submarinos, y los vendemos a todo el mundo. También, con nuestra agricultura, exportamos todos nuestros productos al resto del mundo, pero también lo hacemos con otros productos muy tradicionales, como, por ejemplo, María Ángeles, Cristina y José Ángel, como con nuestro asiático, el vaso del asiático, que queremos también internacionalizarlo y proteger esa gran tradición que tenemos en Cartagena. Tenemos que tomar buena nota, porque, sin duda, Cartagena sigue creciendo y debe seguir haciéndolo, precisamente, centrada en el comercio. Yo espero que pronto también podamos lanzar con la Cámara de Comercio y con COE la estrategia del comercio y que sigamos avanzando, porque es lo que nos toca, ¿no? Estamos en un contexto muy difícil y tenemos que seguir avanzando y creciendo, tomando impulso. Y es que esta segunda edición del Foro de Diplomacia de Cartagena va a reunir a más de 300 personalidades de diversas instituciones, tanto de España como de Argentina, Ecuador, de Italia, Estados Unidos, entre otros países. Y, como han visto, hemos firmado, antes de esta inauguración, hemos firmado la Declaración de Cartagena. La Declaración de Cartagena es un documento que incorpora las directrices para promover la diplomacia comercial en el ámbito internacional a través de la ONU. Apuesta decididamente por las relaciones comerciales internacionales. Es por ello que, en el 2023, hemos creado un nuevo plan de promoción exterior, dotado con 4,5 millones de euros. Si es que nuestros datos de comercio exterior que estamos registrando son buenos, ya que 4 de cada 10 euros de la riqueza de la región de Murcia en el año 2022 tienen su origen en el comercio exterior. Lo que ha ocurrido hoy es un hecho muy trascendente. No quiero decir histórico, porque nunca se sabe, pero sí trascendente. Porque probablemente nosotros no estaremos en poco tiempo, pero hemos dejado las bases políticas e institucionales para que esto pueda seguir adelante, para que nuevas generaciones de empresarios y de dialogantes de la cooperación internacional puedan sentirse cómodos en un ambiente donde puedan encontrar soluciones para afrontar juntos el futuro en un mundo cada vez más complicado, en un mundo cada vez más cambiante, en un mundo cada vez más vertiginoso, donde las tecnologías nos cambian permanentemente el cómo tenemos que encarar las cosas hacia adelante, un mundo en el cual no estamos preparados para lo que viene. Con lo cual, trabajar juntos para encontrar las soluciones es lo mejor que nosotros podemos construir para dejarles a los que vienen en el futuro. ¿Qué cualidades, capacidades son necesarias ahora para la internacionalización? Por ejemplo, cómo es hibridar conocimiento, tener conocimientos transversales, entender que hay una gran complejidad y tener una diversidad de pensamiento, creo que es muy importante conocer las culturas cuando vas a un mercado. Mucha gente hace errores y muchas de las ventas no se acaban haciendo por un tema cultural o porque no tenemos esa mentalidad abierta, mentalidad global. Los problemas que tiene España son problemas estructurales, son problemas que vienen de largo y van a durar largo. Yo creo que los problemas que tenemos son problemas que no puede solucionar un partido ni un gobierno de un solo partido. En mi opinión, ya sé que eso es la carta de los Reyes Magos, habría que hacer lo que hicimos en la transición, que es decir, un pacto de hierro entre los dos grandes partidos para resolver esos problemas, empezando por un acuerdo de rentas, unos pactos de la Mocloa y una modernización de la economía. Ya sé que eso ahora parece absolutamente imposible, pero en mi juicio es la única solución. ¡Gracias!